Freddy, cuéntanos un poquito acerca del libro UX Latam, Historia sobre definición y diseño de servicios digitales. Sí, bueno, este libro lo empezamos en el 2020, de hecho, fue un esfuerzo pandémico, digamos, de varios autores en Latinoamérica, que nos juntamos, cada uno, digamos, estaba tratando de ver más gente, quizás nos conectamos por Google Meets, comenzamos a imponer algunas ideas, y al final hemos logrado tener una diversidad de autores de casi todos los países de Latinoamérica, expertos en experiencia de usuario, yo diría más o menos dos o tres por país, y cada uno ha recogido casos reales de empresas con las que han trabajado en cada una de esas regiones. Y el libro tiene, es como una especie de compendio, pero a la vez una guía de estos temas de tan importancia del día de hoy. Máximo, la verdad, el User Experience es impresionante, yo conozco a Freddy, creo que 10 años, ya nos conocemos por 10 años, y recuerdo que hacíamos y hablábamos un poco de, adopta tu congresista para llevarlo al tema de innovación en Silicon Valley, y ahorita venimos trabajando también en eso, ¿no? ¿Quieres contar un poquito del tema? Sí, sí, bueno, de hecho la idea que comentas Arturo fue una de las que conversamos en su momento, de cómo las personas que estaban en el lado tecnológico puedan dar un poco de horas para poder ayudar y orientar a los que finalmente implementan o redactan políticas públicas también. Ahora estamos terminando Texullo, de hecho también yendo con un grupo de profesionales peruanos hacia California, para tener una serie de reuniones durante aproximadamente 4 días. Sí, y tocando el tema, ¿no? Freddy lleva a un grupo de peruanos a Silicon Valley, a California, a visitar varios lugares, ver temas académicos, y nosotros también, te cuento con Hero Startup por aquí, estamos llevando también gente, estamos diciendo que vamos a ser un grupo unido, vamos a tener una reunión, porque siempre la unión es en la fuerza, y además necesitamos que el país lleve más gente, aprenda del tema, aprenda de lo que es Silicon Valley, la cultura de innovación. De hecho, quería tocar un tema, creo que tú fuiste uno de los pioneros, tu equipo, y llevaron a Creana y a Kulki, ¿no? En sus inicios y eso, antes de que empiecen incluso. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, nosotros empezamos esto en el año 2009, como un ejercicio básicamente interno, para ver un poco cómo funcionaba, tuvimos la suerte de tener una muy buena primera promoción, con directores de universidades, emprendedores, como tú mencionas muy bien, Diego, Amparo, entre otros. Diego, Diego de Creana, que es una compañía que ahorita vale como 600 millones de dólares, o más, más o menos, entre 500 a 600 millones de dólares. Próximamente, está como mencionado, como un unicorn, alguien que se va a convertir en un unicorn, el primer unicornio peruano, una empresa de más de mil millones de dólares. Bueno, ya lo veremos en el camino, pero empezaron la historia justo con el grupo de Freddy Linares, y también otra persona, ¿no? Sí, participaron, como tú mencionas, Diego, estuvo Amparo también, estuvieron otros empresarios locales que también tienen una actividad ahora muy intensiva en temas de emprendimiento, en inversión. Creo que esa primera promoción, digamos, salió todo muy bien, ¿no? Por más que nuestra planificación en ese momento era más, digamos, como una suerte de experimento. Que era una, casi un startup inicial. Así es, claro, para ver qué, y digamos, nosotros como organizadores estamos con el mismo nivel de entusiasmo que también los participantes, ¿no? Pero sí, ahora hemos seguido, ya son, digamos, casi 14 años que lo hacemos esto regularmente, el único año que hemos parado ha sido durante pandemia. Pero bueno, esperamos seguir haciendo, sumando organizaciones que quieran apoyar, otras instituciones, ¿no? Sumar esfuerzos, como tú mencionas, y bueno, seguir adelante, ¿no? La idea que tú dices es importante, que la gente conozca en directo cómo se hacen, cuáles son las formas, el doing business en este tipo de ciudades. Lo máximo, lo máximo. Bien, bien, vamos a ir cerrando, pero una vez más les quiero hablar sobre el libro Historia, sobre definición y diseño de servicios digitales de Freddy Linares y Marta Silvia del Río. Así que, Freddy, nos tienes una gran noticia, que el libro, aparte de físico, que lo tenemos ahorita, ojo que me lo he autografiado, ah, por si acaso, Freddy Linares, así que estoy muy agradecido, muchas gracias. Con todo gusto. Se los vas a dar gratuitamente a nuestros espectadores online. Sí, sí, bueno, Arturo tiene ya el enlace para todos ustedes, así que se les va a compartir el libro en PDF, ¿no? Para que lo descarguen en el momento que crean conveniente. Y los que siempre les gustan las versiones impresas, como a mí, como a muchas personas, también les va a compartir. ¿Crisol? Sí, el libro, bueno, en Perú lo encuentran de forma digital, o en cualquier lugar del mundo, de forma digital, pero lo que hemos hecho con esta edición es que lo puedan pedir bajo demanda, ¿no? Ahí hay enlaces para pedirlos de Perú, México y diferentes países, para los que quieran, digamos, tener el libro impreso, y llevárselo para leer de viaje o en la playa, quizá. Lo máximo. Entonces, UX Latam. UX Latam, historia sobre definición y diseño de los servicios digitales. Estuvimos aquí con el autor Freddy Linares. Sigan conectados y en breve les tenemos más noticias de los ponentes. Muchas gracias. 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 Gracias.